¿Qué pasa lobos? Bienvenidos a este nuevo vídeo Pues lobos, sí señores Hoy nos encontramos en el siguiente evento Llamado Carrera de la Muerte número 3 Muchos de ustedes me lo estuvieron pidiendo Y bueno, esta vez lo vuelvo a traer Y en el día de hoy nos encontramos con todas estas personas Vamos a decirles que saluden En el día de hoy nos encontramos con nuestra amiga Andrea Yutu Antonella2209 Romy Joely Kylie Jenner Chulito, chulito, chulito Y nuestro amigo Tyler Recuerden que los que no alcanzaron a participar Fueron porque llegaron tarde Y porque lamentablemente la sala solo cabe en 8 personas Pero no se preocupen porque tengo más juegos que me he inventado Donde van a poder participar 100 personas ¿Qué les parece? Y más y más personas Pero bueno, ya lo iremos viendo a lo largo de los días Así que sin más dilaciones Vamos a empezar con la carrerita Vamos a empezar con la carrerita Vamos a decirles que si están preparados ¿Preparados chicos? Me huele que como hay gente que no había jugado antes Como nuestra amiga Antonella y tales Voy a hacerles una pequeña broma Voy a decirles... Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver la bromita 1, 2, y 4 Siempre caen Siempre caen ¿Pero cómo es que siempre caen? Madre mía Siempre caen Siempre caen Ahora sí chicos ¿Preparados? 1, 2, y 3 Ya, que comience la carrera Que comience la carrera Chavales Vamos, vamos Ojito, ojito Uy, ya me empezaron a trabar Ojito, ojito De momento Creo que nuestra amiga A ver, a ver Si la alcanzo a ver Nuestra amiga Andrea YouTube Va de primera Si nuestra amiga Kili Jenner Va de segundo lugar Madre mía Con la carrerita Pero no se olviden Que allá arriba es donde más se equivocan Y muchos pueden adelantar Ojito, ojito Allá se ven todos Madre mía Creo que han rebasado a nuestra amiga Andrea, eh Dios, Dios Uy, las escaleritas Que tanto se equivocan, eh Aquí van arriba Como hormiguitas Aquí van arriba Como hormiguitas Dios, la ventaja Que lleva esta chica, eh No sé quién es No sé quién es Madre mía Ojo Pero ¿quién va de primeras? ¿Quién va de primeras? No sé quién es, eh ¿Quién es? Como sea Madre mía Nuestra amiga Joely Me cago en la leche, eh Y nuestra amiga Me cago en la leche Otra vez Nuestra amiga Romy, eh Pero, ¿qué pasa? ¿Pero por qué? Nuestra amiga Romy Y nuestra amiga Joely Han sido las ganadoras Ahora Romy y Joely Por favor Decidme qué premio queréis Premio del set de aburrida Para nuestra amiga Romy Vamos a buscarlo Romy, Romy, Romy ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver, a ver, a ver Aquí está Perfectín Vamos a mirar El premio de nuestra amiga Joely El set de Furiosa Para nuestra amiga Joely Vamos a buscarla Joely, Joely ¿Dónde estás? Vamos a ver Set de Furiosa Para nuestra amiga Joely Sí, señores Ahí estamos Muy bien Gracias a todos Los que participaron En el día de hoy Recuerden que lo más importante Es divertirse Así que Muchísimas gracias a todos Muchísimas gracias a participar Y les recuerdo Que el próximo evento Es Ruleta Mágica Donde pueden participar Más de 50 personas O los que quieran ¿Vale? Así que Un saludito lobos All it takes is one glance And I am taken back I am under a spell Every time that you are near me